Hola, hola a todos, mi nombre es Linda, les doy la bienvenida. No me van a creer, pero hoy estamos a 91 grados y son apenas como las 12 del día. Son más o menos los 32, 33 grados Celsius y vamos a llegar hasta los 38 grados Celsius. Uno se siente así como gusano de maguey, así todo tostado en el comal. Es bien horrible, de hecho ni aire se siente, entonces es así como sofocante allá afuera. Pero bueno, hoy lo que les quiero contar es, cuando estaba en México, yo me acuerdo que llegué a jugar algo que se llama Need for Speed, un videojuego, en donde creo que tú eliges tu vehículo, tú lo adaptas y empiezas a manejar por las calles, creo que son de Nueva York, bueno ahí va como varios escenarios. Entonces tú vas manejando, si excedes el límite de velocidad te detiene la policía y de hecho escuchas cómo te va, te va hablando por radio la policía, pero tú le puedes dar a toda la velocidad que quieras y no hay forma de que te alcance, ¿no? Y chocas y pum, otra vez te levantas y vas y te dan otro carro nuevo y... Bueno, es muy gracioso y está muy padre porque la... los escenarios pues se veían muy impresionantes unas calles enormes de tres carriles y los semáforos muy perfectos y... Fue un sueño en ese entonces, ¿no? Saber que existía ese tipo de calles. Pues resulta que cuando vinimos ya aquí a vivir a Estados Unidos, yo nunca había conocido a Estados Unidos antes, este... hasta que nos mudamos para acá. Y constantemente yo voy a Dallas, a la ciudad de Dallas, Sin Arbor. Suelo ir casi cada ocho días, este... seguro a los días viernes. Entonces hay un pedazo en donde se hace como mucho tráfico en ciertas horas, sobre todo a la hora que me toca ir para allá. Y yo tomo una cosa que se llama el Express Lane. El Express Lane es prácticamente como el segundo piso, ¿no? De... de... de la Ciudad de México. Nada más que este en lugar de ser pues en la parte de arriba, este casi va como... como... no es subterráneo porque también se ve el cielo. Entonces así como está por la parte de abajo, va subiendo, bajando. Yo lo relaciono mucho con los sub y baja de... de... de San Luis Puente, sí. Ya ven que atraviesa San Luis Potosí, todo... todo... puros puentes para arriba y para abajo. Bueno, es más o menos la... lo... lo mismo. Y bueno, es de paga, ¿no? Se paga con el tag, este... pero es muy rápido. Son tres carriles en donde límite de velocidades de 75 millas. Pero es muy similar. Yo no me había percatado, parecía como un déjà vu para mí. Este... que esos escenarios, eso que manejo todos los... los... todas las semanas, es exactamente lo mismo que yo veía en Need for Speed. De hecho, mi esposo fue el que hizo así como, oye, esto se parece a Need for Speed. Este... les voy a poner un video, nada más echenle un ojito para que vean cómo... cómo este... cómo se ve de noche. Lo grabé de noche porque se ve así como más impresionante de que tiene todas las luces así desprendidas. Y vean cómo es la... la impresión. Se recorre prácticamente se sale de Dallas hasta Fort Worth. El... nosotros vivimos hacia el aeropuerto de Dallas Fort Worth. Este... en un horario normal. Yo he hecho como una hora por la parte normal, por el highway normal. Y he hecho cinco minutos este... por el express lane. Entonces echenle un vistazo para ver cómo se les hace. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!